Sí, pues está conmigo doña Francisca acá, quien amablemente nos ha esperado. Y doña Francisca está también con mascarilla de tela, pues. No, pues, mijito, no es mascarilla de tela solamente. Te voy a impresionar. Te retaron de entrar, Lucho. Ah, mire, mire, Cevita, venga pa' acá, venga pa' acá. Porque, mire, si bien yo lo veía desde, o sea, desde fuera yo veía mascarilla de tela, pero doña Francisca, sí, pues, vamos de nuevo entonces. ¿Usted está con mascarilla de tela? No, lindo, equivocado. Mire, ve, ahí está, ahí sí. Muy bien, la señora Francisca, muy bien. Siempre, doble. ¿Suele usted andar con mascarilla doble o con la quirúrgica abajo? Ni un problema. No me ahogo, nada. Y me gusta, ¿por qué? Porque te protege ahora del aire, del frío. Y así con eso anda con esta de mezclilla que le mantiene el outfit. Claro, pues. Ah, muy bien. Sí, pues, o sea, hello. Claro, entonces sí, se mantiene mucho mejor. Sí, por si acaso, las vacunas. Esa es la fotocopia de su carne de vacuna, ¿cierto? No, lindo, es que el consultorio no tenía pa' más. Ah, ya, se lo dieron así. Claro, claro, claro. Somos pobres. Claro. Sí. Disculpe, de verdad, disculpe. Oye, las veces que iba a hacer tres vacunaciones, todos le entregaban el... No, una tarjetita más bonita. Sí, pues. Pero esta, bueno, ya. Pero estoy vacunada. Ya. Que es lo principal. Qué simpática. Ya. Así que no, ningún problema. Está con la influenza también. Las tres vacunas. Las tres vacunas. Y si viene la otra, vamos con la otra. Claro. Ya. Y lo otro es salido desde que empezó la pandemia. Pero cuidándose, manteniéndolos resguardos. Siempre. Pues hay que cuidar esta pintura. ¿O no? Esa obra de arte. Claro. Esta religión hay que cuidarla. Ay, qué simpática. Así pues. Oye, a propósito de todo esto, dejándose de broma aparte, le mando feliz cumpleaños a Julito. Sí, pues está de cumpleaños. Ya, dígale que lo celebre, pero calladito, porque no pueden ser muchos. No, no. Si Julito dijo que iba a respetar los aforos, dijo que sí iba a aportar. No sé si se va a aportar bien, pero va a respetar los aforos. No, no, no. Mira que los vecinos están, pero muy malos. Porque no los imitan, po. Además, además. Claro. Oye, Lucho. Pero yo creo que Julito va a respetar los aforos, va a estar en la norma, todo. ¿Cómo se va a aportar? No sé, pero está de cumpleaños, así que puede hacer lo que quiera el hombre. Sí, puede hacer lo que quiera. Dígame, joven Humberto. Oye, no, quiero preguntarle a la señora Francisca con quién vive, cómo lo ha hecho para sortear esta pandemia en el último tiempo, conocerla un poquito más. Mire, me pregunta Humberto Sichel con quién vive usted, cómo lo ha hecho para ir sorteando la pandemia. Mira, yo vivo, entre comillas, con un hijo, porque también va a haber a su polola. Entonces yo quedo sola, vivo sola en realidad. Así que no me manda nadie. Un alma libre. Soy como el viento. Como el viento, ya. Claro, yo, ¿para dónde me llega la micro? ¿Para dónde me llega el chofer? Ya, ahí usted decide. Yo decide. Pero se ha portado bien. Voy al tema sanitario. Se ha portado bien al tema sanitario, ha respetado la cuarentena. Cuando ha salido, ha salido con permiso. No, lindo. No. Si ni los carabineros me toman en cuenta. Pero nosotros tiene claro que no le podemos fomentar que usted salga si está en cuarentena. No, po. No podemos hacerlo. Pero salga con el carnet, po. Ah, sí, dentro de su comuna, pues. Ahora no, pero bueno, bueno. No, pero ahora estamos en fase 2. Y hoy día juega Chile también, hoy día anda en el mundo, claro. ¿Va a tirar alguna cosita en la casa? No tengo nada para tirar, por cariño, si soy sola. No, me refiero de comida. No, nada. No, yo creo que un tecito. Ah, ya. Ah, pero no mucho. Claro. Y sin gluten, ¿ah? Porque yo soy celiaca. Ah, es celiaca. Para más remate. No digas. Ya. Es complicado alimentarse para el celiaco, ¿ah? Caro y complicado. Harta harina de arroz. ¿Cuánto es hora? Harta masa de arroz. Para usted son 5 para las 4. Gracias, escuchamos. No, Ale, ¿qué? Pues cuando guste. Mire, ¿quién te habla? Uy, no, ahora pincha, ¿no? No, no creo hasta la altura, guachito, no. Pero ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Me saco la mascarilla y te digo. O sea, la mascarilla me hace harto. Pero, oiga, pero mire, recién nos ha dicho todo esto. Yo creo que el joven estaba mirando. ¿Andrea estaba mirando recién? La estaba mirando. Vino solamente a preguntarle la hora a usted. Yo tengo reloj. La Andrea tiene reloj. Cevita tiene reloj. Y le preguntó a usted. Es más amable, pues. Los ojitos dicen mucho, ¿verdad? A lo mejor me dio el reloj. Sí, pues. Yo creo que usted le generó algo al hombre. En una de esas, pues, mijito. En una de esas le invitaba a comer una pizarro. ¿Cómo sabe? No han salido. Sí, pues. Hay una masita de arroz. La venden en algunos supermercados. Y con eso usted puede hacer. Sí, sí. Horrible. Mala. Horrible. No le gustó. Pero el pan es caro. Todo es caro. Mire, en Apoquindo, si mal no recuerdo, hay un local donde venden productos para celíacos. ¿Pero Apoquindo con qué, mi amor? Apoquindo, mire, aproximadamente, sí, pues tiene toda la razón. Sí, es un chico, toda la razón. Apoquindo, más largo, mire. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Del dato bueno. En Apoquindo, a la altura del metro Alcántara, aproximadamente. Ya se lo ubicó. Ahí. Por ahí, si no me equivoco, cerca de la calle Callao. En ese lugar. Callao. Callao, sí. Como el puerto peruano. Ahí hay una tienda que vende productos celíacos. Yo fui ahí hace algún tiempo. Y ahí vendía. Los compro en el supermercado, en todo caso, sí. Sí, ahora hay un supermercado que no lo vamos a... ¿Para qué vamos a hablar de marca? Que tiene un pasillo para celíacos. Sí, sí, sí. La mayoría ahora tiene. Ah, lo están ordenando. Sí, sí, sí. Pero no, así que soy solita, no. Ya. Y me gusta. ¿Y el gluten la acompaña? El que me acompaña es mi marido. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero no me queda sola. Pero y el guatero es el marido. ¿El qué? Uno, por guachitos míos. Ya. No me molesta, no me pide comida, no le lavo. Toma agua nomás. ¿Ah? No le da caña. Y me calienta los piecitos. Y más encima. ¿Ah? ¿Quién más? Claro. ¿Ah? Claro, pues. Y ese es mi marido. Y si usted se aburre, lo tira para el lado. Te enfriaste. Te enfriaste. ¡No! ¡No! ¡No me lo saco encima! ¡No! 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 Ya. Oiga, entonces hoy día para el Partido de Chile solamente tecito con galletas. Y pancito sin gluten. ¿Ya? Salmoncito. Bueno, y tiene que... Su hijo también es celíaco, ¿no? Sí. Sí. Ah, entonces no tiene problema en la casa de contaminación. Pero el vinito debería haber sido celíaco. Sí. Ah, ¿y el orgánico no? No. Tampoco. ¿Y la cerveza tampoco? Tampoco. Nada. Pero hay una cerveza sin gluten, ¿no? Bueno, pero el patillo no pongo, no tomo, no bailo apretado porque ya lo bailé ya. ¿Cuánto lo bailó? ¿Cuánto tiempo? Imagínate, tengo 64. ¿Ya? ¿Ya? Uh, yo ya me los bailé todos. Ahora... Pero por ahí, en su época de gloria, ¿cómo lo pasaba? Puta, lo pasé re este, por viejito. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer yo ya. Ahora... No me faltó nada. Hasta luego. Ya. Ya, ahora, a mirar nomás. No queda otra. No me queda de otra. Oiga, doña Francisca, le agradezco enormemente la conversación que nos haya enseñado una muy buena forma de utilizar la mascarilla de tela, que es decir, primero la quirúrgica y debajo y encima de esta... Y esta la bota, la segunda. Justamente, le agradezco, doña Francisca. Un gusto. Muchas gracias. Y, bueno, los felicito, el canal, ¿ya? Por los buenos periodistas, ¿ya? Y, bueno, gracias. Ya, pues, le agradezco, doña Francisca. Muchas gracias. Que le vaya bien, que esté bien. Ahí va doña Francisca, que nos esperó amablemente, nos regaló lindos momentos y ahora se va a ir en un ratito más. Dígame. A mí te están saludando otra. Oye, la entrevista buena, se pasó. Qué simpática. Buena, 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 buena. Vamos a volver contigo, vamos a trasladarnos nuevamente hacia el metro departamental con nuestro compañero César Barrera, que está justo hoy en la salida del metro, César. Así, ¿cómo ves tú, Humberto? Ah, mira, estamos viendo cómo salen del metro departamental aquí en el límite casi de San Miguel con la cisterna. Y tenemos dos amigos que tienen una historia bien particular, porque uno está completamente vacunado y el otro tiene un poquito de resquemor con las vacunas. Vamos a hablar. ¿Tu nombre? Andrés Muñoz. Andrés, que está completamente vacunado. Explícanos primero cómo fue tu experiencia con la vacunación. La verdad es que me vacuné con la Pfizer. Hay varios tipos. Y esta, el dolor que me produjo fue lo normal que se siente, el dolor donde se vacuna. Algo más allá de que me haya pasado, la verdad es que no. Dolor de cabeza, nada, pero sí un poquito de cansancio. ¿Cuántos años tienes tú, Andrés? Yo tengo 22 años. 22 años, jovencito, Humberto. Y el amigo que está acá al lado, ¿cómo se llama? Luis. 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 Don Luis no está vacunado. Él me dijo, tengo mis distancias con la vacunación todavía, no sé tanto. Están ocupando estas mascarillas que hemos estado analizando en el capítulo de hoy día, Humberto, que protegen entre el 50 y el 70 por ciento, luego de una cantidad de horas no tan prolongada. Hay que cambiársela. Así que esperamos que se la estén cambiando. Luis, ¿por qué te da esta cosa con la vacuna? ¿Pensando que tu amigo está vacunado? Sí, la verdad es que yo siento que la información que hay disponible en las distintas plataformas, por ejemplo, Internet o YouTube, muchas veces se contradice. Y de hecho, todas las personas que le preguntan, oye, ¿por qué te has vacunado? Generalmente son súper específicas, por mi trabajo, por qué quiero salir, pero nunca realmente por la información de lo que sirve la vacuna. Entonces, lo que pasa es que yo, por ejemplo, hay muchas cosas que encuentro que se contradicen. Y yo siento que no está muy bien explicado. Entonces, lo que pasa es que yo siento que igual hay como un tipo de... Como que eso me genera un poco de rechazo, la verdad. Pero, te informo, Luis, que la información que nosotros hemos dado, bueno, a través de todos nuestros programas y las plataformas del canal, y que lo hacemos constantemente en nuestro programa, las vacunas lo que evitan no es que tú te contagies, sino que evitan que tú puedas llegar a ocupar una cama UCI. Tú sabes que igual un día te contagia y puedes finalmente terminar... Claro, de hecho, sí. Por ejemplo, el informe... Eso es lo que iba a apuntar. Por ejemplo, yo tenía un poco de confusión en el tema de que a mí me causaba contradicción el hecho de que la vacuna, el uso es como cuando uno se inyecta, crean los anticuerpos para que uno aquí al final no muera, al final. Lo que pasa es que al final yo decía, pucha, si esto está... Si no te hace inmune al virus y no hace que contagie a los demás, ¿por qué abren los moles? ¿Por qué podíamos viajar con la vacuna si al final no nos hace inmortales? O sea, ¿no nos hace inmunes? No somos inmortales, para aclararlo. Ninguno...